Este es el sonido del amor, es el ritmo del latido de mi corazón Este es mi ritmo, este es mi ritmo Silencio en mi habitación, me confunde de emoción Y el amor verdadero, es de cualquier color Hay risa en las calles, tristeza en mi habitación Y te busco en el aire, que huele a tu sabor Y eres como un tatuaje en mi corazón Y eres como un tatuaje en mi corazón Este es el sonido del amor, es el ritmo del latido de mi corazón Este es mi ritmo, este es mi ritmo Este es el sonido del amor, es el ritmo del latido de mi corazón Este es mi ritmo Tu canción de desamor se equivoca de pasión Y el amor verdadero es de cualquier color Gritos en las calles, silencio a tu alrededor Y siento que el aire sabe a tu sabor Y eres como un tatuaje en mi corazón Y eres como un tatuaje en mi corazón Este es el sonido del amor, es el ritmo del latino de mi corazón Este es mi ritmo, este es mi ritmo Este es el sonido del amor, es el ritmo del latino de mi corazón Este es mi ritmo Este es el sonido del amor, es el ritmo del latino de mi corazón Este es mi ritmo, este es mi ritmo Este es el sonido del amor, es el ritmo del latino de mi corazón Este es mi ritmo Este es el sonido del amor, es el ritmo del latino de mi corazón Este es el sonido del amor, es el ritmo del latino de mi corazón Este es el sonido del amor, es el ritmo del latino de mi corazón Este es el sonido del latino de mi corazón Este es el sonido del latino de mi corazón